hola de nuevo amigos y amigas de omami en este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer este pellele para bebés de 0 a 3 meses en realidad este es para primera postura para recién nacido lo he hecho súper pequeñito voy a hacer esta versión a crochet y haré luego otra también con botones aquí abajo pero ésta no lleva botones aquí abajo así en el vídeo tutorial voy a hacer una talla un pelín más grande para un bebé de 0 a 3 meses esto es para recién nacido recién nacido o sea que quizás para tres meses ya no le serviría así que en realidad podemos hacerlo para la talla que queramos os iré indicando un poco cómo hacerlo un poco más grande los materiales que vamos a necesitar van a ser lana o hilo de un grosor para una aguja de 4 milímetros o un poquito más gruesa podemos utilizar un hilo 100% algodón para un pellele de primavera verano yo voy a realizarlo en lana la aguja como os he dicho de 4 milímetros para esta lana una aguja lanera unas tijeras y dos botones podemos elegir los que queramos yo no sé si voy a colocarles estos de corazones o estos de estrellita de madera ya veréis cuál me gusta más así que nada ya veréis qué sencillo es y comenzamos el tutorial empezamos realizando un anillo deslizado un punto deslizado para el pellele de primera postura que hicimos hicimos 13 puntos al principio pero como para el tutorial vamos a hacer un pelín más grande vamos a hacer 15 2 2 3 5 6 11 12 13 14 y 15 esta sería la parte de abajo del pellele y vamos a comenzar a trabajar en media vareta así que 1 2 comenzamos introducción de la aguja en el segundo punto y vamos a hacer media vareta en cada punto de la cadeneta esta sería la primera vuelta este sería el último punto ya tendremos terminada la primera vuelta para la segunda vuelta siempre vamos a subir con un punto de altura le damos la vuelta al tejido y en el primer punto voy a hacer un aumento en media vareta una y en el mismo punto otra y seguimos haciendo media vareta hasta que nos quede un punto disponible para hacer en la otra esquina un aumento e ir haciendo esta parte que va aumentando aquí para la piernecita del bebé así que sigo haciendo medias varetas he realizado 12 varetas me salen y en la que hace 13 pues hacemos un aumento de medias varetas de nuevo una el mismo espacio otra veis ya va aumentando para la siguiente vuelta pues igual hacemos un aumento y seguimos trabajando media vareta hasta que nos quede al final un punto disponible esta sería la vuelta número 3 estoy terminando me queda media vareta y en el último punto un aumento para la vuelta 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a hacer 7 vueltas de la misma manera que hemos hecho la vuelta número 2 y 3 siempre subiendo con un punto de altura le damos la vuelta al tejido y hacemos un aumento al principio y otro al final así que nos quedan 7 vueltas pues yo ya he terminado me han quedado 30 puntos como veis si lo coloco aquí me queda un pelín más grandecito vamos a hacerlo para un bebé un pelín más grande no justo para recién nacido sino para 3 mesesitos o 4 vale pues ahora vamos a hacer esta sería la vuelta número 7 8 9 10 la vuelta número 10 y ahora la vuelta número 11 12 13 14 15 16 17 18 19 hasta la vuelta número 20 que serían serían 10 vueltas no hacemos 12 vueltas 12 vueltas para que no quede esta distancia un poquito más larga vale entre 12 y 13 vueltas y vamos a hacer simplemente un punto de altura y media vareta en cada punto de la vuelta anterior sin aumentos al principio simplemente un punto y hacemos hasta la vuelta número 20 o 22 media vareta en cada punto ya terminado al final me han salido 13 vueltas pero según la largura del niño más o menos para 3-4 meses yo he calculado que 13 vueltas hemos terminado el cuerpecito del pelele ahora vamos a hacer la pecherita y las tirantas que luego irán cruzadas detrás así que vamos a empezar a disminuir para la sisa muy fácil hacemos una carneta de altura le damos la vuelta al tejido y comenzamos realizando una disminución en media vareta saco y no termino introduzco y saco 1, 2, 3, 4 5 puntos en la aguja y los sacamos todos juntos y ahora seguimos haciendo media vareta hasta que nos queden dos puntos disponibles al final para volver a hacer una disminución así que seguimos haciendo medias varetas estoy llegando al final de la vuelta y me quedan dos puntos disponibles y ahí es donde vamos a hacer la siguiente disminución en media vareta introducimos saco no termino cojo hebra introducimos saco 5 puntos en la aguja y los sacamos todos juntos esta sería la primera vuelta de la pechera y vamos a hacer la 2, 3 y 4 en disminuciones de la misma manera disminuyendo un punto al principio o sea dos puntos juntos y una disminución al final y el resto en media vareta he terminado las disminuciones y ahora vamos a hacer esta parte de arriba y vamos a trabajar ahora ya sin disminuciones y vamos a hacer 8 vueltas sin disminuciones trabajando en media vareta un punto en cada punto de la vuelta anterior y así 8 vueltas pues terminadas las 8 vueltas hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos ya habríamos terminado el delantero del pelele ¿a qué ha sido fácil? bueno pues ahora vamos a empezar a hacer las tirantas y luego haremos la parte trasera la parte trasera este va a ser el ancho de nuestra tiranta veréis que es un poquito fina pero luego como vamos a rematarla nos queda luego un poquito más ancha así que nada vamos a hacer 26 filas siempre subiendo con un punto de altura 26 filas de 3 medias varetas 2 ahí y 3 uy se me ha escapado y 3 esta sería la segunda pues así hasta 26 terminada la vuelta número 26 vamos a hacer el ojal vamos a subir con 5 puntos de altura 4 5 y buscamos el primer punto el extremo enganchamos con un punto deslizado cierro con un punto bajo y corto muy bien vamos a hacer lo mismo en la otra parte del pelele contando 3 puntos haciendo 26 vueltas y haciendo el ojal con 5 puntos terminada las 2 tirantas vamos a empezar con la parte trasera y vamos a hacer lo mismo hasta donde empezamos las disminuciones así que vamos a hacer lo mismo con los aumentos el mismo número de vueltas porque luego lo coseremos aquí a los lados y aquí vale así que vamos a hacer una pieza igual hasta donde empezamos las disminuciones yo voy a hacer una variación una pequeña variación y os acordáis que en la primera vuelta hicimos una vuelta sin aumentos pues yo voy a hacer dos vueltas sin aumentos para que le dé un poquito más al culete por si el niño lleva pañal le voy a hacer dos vueltas al principio y nada nos vemos cuando hagamos esta pieza hasta aquí genial pues yo ya he terminado esta parte y como veis la he puesto derecho con derecho para coserla aquí hacia los lados los dos laterales y la parte de abajo enhebramos una aguja y os enseño a coser yo ya he cosido este lateral y la parte de abajo solamente me quedaría este lateral así que unimos introducimos la aguja volvemos a introducirla por aquí sacamos metiendo para que quede más ajustado aquí el punto y ahora solamente tenemos que ir cogiendo una parte del punto y otra veis y ahí y ahora en sentido contrario al revés y así vamos a ir cosiendo hasta el final encaramos bien si nos hace falta podemos unir con unos alfileres para que no se nos mueva cosemos los dos laterales y la parte de abajo ya he terminado de coser los laterales y la parte de abajo ahora vamos a hacer vamos a hacer un contorno para que quede más bonito más curioso así que podemos empezar por aquí por ejemplo cojo la lana realizo dos cadenetas y vamos a hacer el contorno en media vareta media vareta en cada espacio que vaya encontrando y así voy alrededor vamos a ir haciendo el contorno hasta la tiranta y cuando lleguemos a alojar os explico cómo hacerlo sigo con media vareta y así voy y cinco medias varetas así quedan mucho mejor y sigo haciendo medias varetas alrededor de todo el pelelé por aquí el cuello y la otra tiranta y la parte de atrás una vez hayamos terminado de realizar todo el contorno hacemos lo mismo en la parte de la piernecita pero con punto bajo si vemos que queda muy gruesa la tiranta en vez de hacer media vareta podemos hacer también punto bajo en el contorno ahora ahora colocaremos los botoncitos y si queremos podemos planchar un poquito con un paño y con la plancha muy bajita y yo le he realizado una estrella de adorno podéis encontrar el tutorial de la estrella en mi canal de la estrella de cinco puntas así que yo se la voy a coser aquí arriba cosemos los botones perdemos todos los hilos y ahora nos vemos bueno pues yo ya he terminado mi pelele ¿veis que graciosa queda la estrella? como os he dicho podéis encontrar el tutorial en mi canal buscando estrella de cinco puntas y nada espero que os haya gustado si os ha gustado suscribiros a mi canal que todas las semanas intento colgar algún tutorial nuevo quería deciros que en la parte de abajo podemos hacerle también al principio dos o tres vueltas más y colocarle unos botoncitos de todas formas intentaré sacar otro tutorial con otro modelo diferente de pelele así que nada un saludo o no o no o no o no no o no o no o no CC por Antarctica Films Argentina